Hola, mi nombre es Domingo Prieto y soy el gerente comercial de Banchile Leasing. El leasing es la mejor alternativa para financiar inversiones de activo fijo de nuestros clientes en el largo plazo. ¿En qué consiste? Consiste en un contrato de arrendamiento mediante el cual nuestros clientes o los arrendatarios, en este caso, solicitan al banco, el arrendador, a que compre un bien para que después se lo entreguen en arrendamiento a ellos. Obviamente, durante el periodo de este contrato se pagan mensualidades. ¿Y qué diferencia el contrato de leasing de un contrato normal que conocemos todos, ya sea un contrato de arriendo por un auto o un contrato de arriendo por una casa? Es que al finalizar este contrato de arrendamiento, que se llama leasing, los clientes tienen la opción de comprar este bien que han estado arrendando. ¿Y en qué precio compran este bien? En una cuota adicional a la que han estado pagando por este arriendo. Antes de entrar en las etapas del leasing, habría que distinguir cuáles son los actores que intervienen en esta operación del leasing. Hay tres actores. En primer caso está nuestro cliente o denominado arrendatario, o sea, quien arrienda el bien. En segundo lugar está el banco, que sería el arrendador, o sea, quien compra el bien y lo entrega en arrendamiento a nuestro cliente. Y por último tenemos al tercer actor que vendría a ser el proveedor de este bien. Ahora, estos tres actores intervienen en la siguiente etapa. En primer lugar, nuestro cliente va a requerir o necesitar financiar un activo fijo, supongamos que un camión. Se va a acercar a un proveedor de un camión y va a negociar una condición de precio de este camión que necesita y condiciones de venta. Una vez negociado y acordado eso con el proveedor, nuestro cliente se debe acercar al banco para que el banco evalúe esta operación y además le dé una condición de precio de este arrendamiento por el periodo que ellos necesiten. En este caso, al cliente se le somete a una evaluación de crédito, se llama a un comité, en donde se evalúa esta operación en los plazos que lo está presentando y condiciones de garantía o en qué condiciones el banco estaría dispuesto a dar este arrendamiento. Y a su vez, o paralelamente, el área especialista de Leasing está entregando una simulación para este mismo plazo por este camión. Una vez acordado con el cliente, ya sea las condiciones de precio y las condiciones que el comité aprueba esta operación, se firma un contrato de arrendamiento entre el banco y el cliente. El banco es el arrendador y el cliente es el arrendatario. Después de firmar este contrato de arrendamiento, el banco entrega y envía una orden de compra al prior que eligió el cliente para que ese bien se lo entregue al cliente para que haga este último uso para lo que necesita. Las principales ventajas o beneficios del Leasing tendríamos que separarlas en dos tipos. Por un lado tenemos las ventajas tributarias y por otro lado tenemos las ventajas financieras. En cuanto a las ventajas tributarias, habría que, y principalmente son dos las ventajas tributarias. La primera es que el 100% de la cuota de arrendamiento que están pagando los clientes se lleva a gasto en el estado de resultado y por lo tanto al llevarse a gasto en el estado de resultado disminuye la base imponible y por ende permite pagar menos impuesto que un financiamiento similar de estas características. Y en segundo lugar tenemos que el financiamiento Leasing al ser un contrato de arrendamiento está exento del impuesto de timbre y estampilla y por lo tanto tampoco se paga el 0,4% que hoy día está vigente para este tipo de financiamiento. Bueno, en cuanto a las ventajas financieras se pueden destacar varias, pero las principales vendrían a ser que el 100% de este financiamiento se puede financiar por Leasing, a diferencia de otros tipos de créditos. Quizás la más importante es que el interés que se cobra en una operación de Leasing se cobra sobre el valor neto que tengan los bienes, no se cobra interés sobre el IVA. Por ejemplo, si un camión vale 100 más IVA, el interés que se le va a cobrar en un crédito si van al banco va a ser sobre 119. En cambio, en el caso del Leasing se va a cobrar un interés sobre el valor neto que es 100. Otra importante es la flexibilidad que tiene este financiamiento en cuanto a las monedas, se puede financiar en UEF, en pesos, en dólares, a los plazos, distintos tipos de plazos y estacionalidades. Pueden ser mensuales las cuotas, pueden ser trimestrales, pueden ser semestrales o en algunos casos anuales. Otra ventaja financiera vendría a ser que las cuotas de los Leasing incluyen los seguros de los bienes durante todo el periodo del contrato de arrendamiento. Y adicionalmente, como incluyen los seguros, también incluyen todos otros gastos asociados a los financiamientos de Leasing. En el caso de bienes muebles o de un camión, la inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados está incluida en esta cuota. O en el caso de un inmueble, la inscripción en el conservador de bienes raíces se incluye en esta cuota. Por lo tanto, hay ventajas financieras importantes también. Y una última también, que no es menor, que los clientes al estar financiando a través de Leasing prácticamente deberían negociar con los proveedores un pronto pago, un descuento por pronto pago dado que se paga prácticamente al contado y por lo tanto se pueden acceder a descuentos en el valor de estos bienes y por lo tanto a descuentos también en el financiamiento a través de Leasing. Gracias. 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 Gracias.